Durante la práctica basada en la evidencia en diferentes áreas profesionales, sanitarias, sociales, empresariales, económicas, etc., surgen necesidades de conocimiento que se enuncian en forma de pregunta de investigación. Para dar respuesta a esta pregunta y poder tomar decisiones a partir de la evidencia más fiable, conviene realizar un tipo de estudio de investigación científico denominado revisión sistemática. La pregunta debe de ser formulada de manera clara y precisa, empleando métodos sólidos para reducir el riesgo de sesgo o error durante todos los pasos de su elaboración. Por tanto, una revisión sistemática es un estudio de estudios en el que se recopila toda la información generada por investigaciones sobre un tema determinado. Se considera un tipo de artículo que tiene un valor creciente al sintetizar la evidencia disponible sobre dicho tema. Existen otro tipo de revisiones, como por ejemplo las revisiones narrativas o bibliográficas, las cuales son realizadas por expertos para proporcionar una visión global o resumen amplio sobre lo que ocurre en un campo concreto, sin aplicar la metodología estructurada propia La revisión sistemática debe de ser realizada por un equipo para garantizar que, en cada una de las tareas del proceso, participen al menos dos personas de forma independiente, minimizando así la probabilidad de sesgo y, preferiblemente, combinando expertos en el tema de interés y expertos en metodología de la revisión sistemática. En primer lugar, hay que tener en cuenta el paso previo. Antes de iniciar el proceso de elaboración de una revisión sistemática, es clave que el equipo planifique bien la revisión, su alcance y su viabilidad, realizando una búsqueda preliminar y concretando el tipo de revisión sistemática más acorde con los objetivos planteados con la pregunta de investigación. A continuación, y una vez que el equipo ha formulado claramente la pregunta de investigación, considerando los criterios de inclusión y exclusión, se debe de establecer un protocolo, es decir, planificar la serie de pasos que se van a seguir para hacer la revisión sistemática, detallando y publicando por escrito cómo se va a realizar. El equipo debe buscar, de manera exhaustiva, todos los estudios científicos para responder a esa pregunta, recopilando tanto los estudios publicados como los no publicados o literatura gris. Los evalúa para ver si los considera fiables o no. Resume sus resultados en conjunto para tener una imagen completa del volumen de evidencia que hay sobre esa pregunta. Cuando presenta, interpreta y publica todas esas estimaciones, se obtiene una revisión sistemática que proporciona los resultados más fiables. Finalmente, una vez publicada la revisión sistemática, servirá como fuente de evidencia para la toma de decisiones. En resumen, las características clave de una revisión sistemática son las siguientes. Una pregunta claramente definida con criterios de inclusión y exclusión. Búsqueda rigurosa y sistemática de la evidencia, bibliografía científica, evaluación crítica de los estudios incluidos, extracción y gestión de datos, análisis e interpretación de resultados y redacción de un informe para su publicación. Te sugerimos el uso de la herramienta Covidence para agilizar la selección de estudios y la extracción de datos en tu revisión sistemática. Para más información, consulta nuestra biblioguía sobre revisiones sistemáticas y, si necesitas ayuda, contacta con el equipo de revisiones sistemáticas de la biblioteca o con tu bibliotecario temático.